Hola, ¿cómo están mis amigos latinos? Les tengo una sorpresa. Un restaurante que se llama La Vela Mayor. Espectacular. Es como sentirse dentro de un barco. Ah, ¿no me creen? Acompáñenme. Adelante, señor. Mire, lo bueno de este restaurante... Bueno, ustedes verán que poca gente está esperando una obra. Fíjense que aquí, ustedes dirán, mataron a alguien. No, no, no ha matado a nadie. Es que se están haciendo unas obras cortas de teatro que se van a presentar y todo está ambientado para esta noche, esta obra de teatro espectacular. Pero bueno, vamos a conocer el restaurante. Fíjense que cuando yo le digo que es un gran velero, fíjense los detalles en el techo, que son velas espectaculares y vean las banderas que se usan en los veleros. Pero bueno, vámonos. ¡Ey! ¡Ey, Reynaldo! ¡Eduardito! ¡Chela, cómo está? ¡Chay! Actores venezolanos. ¡Sí! Tremendos actores, bueno, que van a estar esta noche presentándose aquí. Siempre ellos tienen sorpresas y siempre ustedes van a ver... Gracias, Eduardo. Siempre van a estar viendo sorpresas en este sitio espectacular que se llama Vela Mayor. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Chévere. ¿Y Daniel? Está en la cocina. Te dejo esto para ti. Dios santo, mírame esto, Felipe. Mira, te dejaron un trago para que te veas que la cámara la quieren, ¿vale? Bueno, salud. Salud. Yo quiero, señor, que usted tome el detalle. Wow, esto está espectacular. Esto ha hecho mano. Bueno, parece que estuvieran los roques, las islas. Mira, parece madriquí, crasquí, francisquí. Ay, yo me acuerdo. Para mis amigos latinos, los roques es un sitio espectacular que queda en Venezuela. Bueno, y hablando de cosas ricas, cosas sabrosas, vámonos a ese corazón. ¿Qué es la cocina? Vamos a buscar a Daniel. Acompáñame, señor. Daniel es un chef internacional que nos tiene muchas sorpresas. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Por fin, Daniel, estamos aquí. Por fin. ¿Qué me tienes de sorpresa latina, sabrosa para nuestra audiencia? Ok, excelente. Tenemos un concepto, este restaurante es un concepto mediterráneo, con un poco de cosas españolas. Tenemos un menú súper extenso, variado, con tapas. Tenemos una paella espectacular que acabamos de hacer ahorita. Tenemos una paella excelente que tenemos. Tenemos carpaccio, ceviches. Mira, pero eso lo vamos a degustar hoy, ¿no? Seguro. ¿Ahora te voy a apelar esa paella? Ya lo vamos a probar. Tenemos también una exquisitez de tapas y de fiambres y embutidos. También para que los pruebes. Bueno, no, no. ¿Y dónde lo vamos a degustar? Mira, para que conozca la terraza. Ah, bueno, pero de una vez servimos la… Seguro que sí. Sírveme la… Claro, tú que es guapa. Vamos a servir la paella. Y esos pancitos, creo que son de aquí, ¿verdad? Esos pancitos son duros, sí, señor. Vamos a servirle la paella a Reinaldo. ¿Verdad que yo voy a apelar esa paella? ¡Malo! ¿Te gusta el jerez, Reinaldo? No, pues claro, papá. Hombre, tío, a quien no le guste el jerez con esta belleza. Mira esta marinera que se me escapó aquí. Acuérdense que estamos en un barco. Tenemos la paella. Vámonos, vámonos. Vámonos para que pruebes. Esta es la parte que más me gusta. Me coloca la terraza. Esta es la parte que más me gusta a mí. Vamos a ver, vámonos para… ¿Es por aquí? Por aquí. Pero ¿qué es esto? ¿Vamos para afuera? Vamos afuera, la terraza. ¿Qué? No, ¿qué es esto, pan? No, 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 amigos. Esto está espectacular, esta terraza. Te voy a colocar esto por acá. Pero esto parece como que el puerto. Salimos del barco para el puerto. No, no, mira esto. ¡Wow! ¡Wow! De verdad te felicito, loco. Esto está… ¡Genial! Esta terraza, mira, para hacer eventos, despedida de solteros, si usted se quiere casar, bueno, hablé con el dueño para decirle renta en la terraza. Verá que… Bueno, y lo bueno es que van a estar haciendo noches bohemias, me dijeron. Con razón. Yo no entendía la nota de las noches bohemias adentro. No, no, de verdad que esto está espectacular, te felicito. Gracias, Rinaldo. Tenemos acá algo peculiar, que no hay nada de eso por la zona. No, señor, vean acá. Yo me siento como si estuviera en mi casa haciendo un barbecue. Vean el barbecue que tienen aquí. Tenemos un barbecue espectacular acá que cocinamos estrictamente con leña. Le damos un aroma y un sabor peculiar a nuestras carnes. Tenemos un puerco que tenemos acá espectacular. que se cocina por más de 12 horas, obviamente con un sabor ahumado espectacular. Una madera que se llama jícore, es una madera súper aromática. Tenemos nuestra carne, obviamente, que hacemos parrillas, hacemos pepitos con esto. Y tenemos… Claro, ustedes tienen como un menú para la gente que lo quiere degustar adentro, pero también tienen para… Sí, te voy a dar para que también degustes un sándwich espectacular que tenemos acá de pernil. ¿Puedo degustar, señor? La paella, ¿me da permiso? La cámara, ¿me da permiso? Para ver la señal. Gracias. Mira, yo mientras tanto voy a degustar esto, ¿viste? Con muchísimo gusto. Porque luego se me hace agua la boca. Y ya te voy a hacer el pernil que tenemos acá y te voy a poner una carne que tenemos acá también nosotros, que es un brisket. Sigue siendo el programa todo, Felipe. Gracias. Está buenísimo. Ah, bueno, el detalle de la… de la… pobrecito, vale, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, a ver. Vamos a ponerlo aquí. Vean el postre que bello, señor. Mira, dos de los sándwiches que te tengo aquí para que los pruebes. Uno con puerco, tenemos una salsa que hacemos acá en casa, todo hecho en casa, nada he comprado. Una salsa con piña. Tenemos una salsa de ají amarillo, espectacular. Y tenemos una salsa de albahaca también, que lo puedes poner acá. Estos son… Estos son algunos de los sándwiches que tenemos acá. Parte de nuestro smoker. Lo agarraste por ahí. Parte de lo que es este smoker acá. Ajá. Se lo pongo aquí, señor. ¿Lo tiene? Estoy nervioso, estoy nervioso. Sí. Es el hambre. No, 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 mira esto. Este pernil, bueno, es un sabor espectacular. Quéntate por aquí conmigo, Daniel. Vamos a ver. Wow, mira esto, señor. Vea esto. ¿Qué salsita me recomienda? Mira, la salsa de piña, la roja que está allá. ¿Esta? ¿Esta es piña? Sí. Una salsa de piña con un poquito de spice. Espectacular. Y tenemos la salsa del brisket, que es un brisket que marinamos acá por más de 12 horas y obviamente le damos el toque ahumado a esto. No hay una carne por todas las zonas que exista como esta. Es una carne, para lo que los venezolanos conocemos, como una carne en vara, el sabor. Algo espectacular. Y para nuestros amigos cubanos, le ponemos un poquito de guayabita. De guayabita. ¿Cuál le pongo aquí? ¿Cuál le pongo? Este, ponle la salsa de salajía amarillo. Y un postrecito que te hicimos en la casa. Es un volcán de chocolate. Wow. Con unas almendras que hacemos acá también. Con su permiso. Buen provecho. Por favor, de verdad que este trabajo. Cuéntale a la cámara cómo está el sabor. ¿Se puede decir grosería? No se puede decir grosería. Porque si no, aquí te habría una grandota. Tan buena. El sabor es que es loco, ¿verdad? Lo ahumado. Lo ahumado. Cambia el sabor de todo. Totalmente diferente. Es impresionante. Y el tiempo que se cocina la carne ahí a una temperatura entre 250 y 300 grados. La típica ensaladita. La típica ensalada que hacemos acá. Qué rico. Yo quiero guardar. Cuéntame la paella. No, la paella está espectacular, loco, de verdad. La paella, no se crean señores, porque después que uno termine la grabación, adivinen para dónde va esto. Adivinen. Cuéntame de los postres. Mira, tenemos una variedad de postres, obviamente. Tenemos un tres leches que hacemos acá en casa. Tenemos el volcán de chocolate que viene con un helado, obviamente con unas almendras que hacemos aquí, las costamos acá. En esta oportunidad, señores, yo le pedí que no me lo pusieran con helado, porque estoy a dieta. Entonces, bueno, por lo menos comerme esto. Tenemos un tiramisu que hacemos acá con una máquina de café de nosotros espectacular, con un expreso. Porque esto viene caliente, no me voy a quemar la boca. Y tenemos también un quesillo increíble. No, no. Mira, yo te auguro todo el éxito del mundo. Amigos latinos, ustedes saben que a nosotros nos encanta un barbecue, nos encanta una parrillita, unas masitas de puerco. No, eso nos fascina. Yo los invito a que vengan a La Vela Mayor, está aquí en Fontainebleau. Vénganse porque este lugar se va a poner a valer. Ya lo sabes, se los recomendamos aquí en Acción Continua. Daniel. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por tu tiempo. Gracias por fe. Gracias. Gracias. Forever Kids, un daycare donde a través del arte y los juegos, con instrucciones en español y en inglés, aprenden dos idiomas simultáneamente. Yo como padre, estoy contento que mi hija no olvide sus raíces latinas. Forever Kids, el daycare de Pembrook Pines. ¡Gracias!